No lo sabemos, dice que hoy, esta noche se pone estuallado y que entonces ya mañana haremos de detalle. Gracias. 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 Desde el Servicio de Restauración de la Diputación se han hallado en la iglesia de San Antonio de Villahermosa unas fabulosas pinturas datadas en el siglo XV. Ha sido un hallazgo fruto del trabajo minucioso de los restauradores del servicio provincial, lo cual pone en valor el trabajo fantástico que está realizándose desde el área de restauración y cómo estamos trabajando al servicio de poner en valor un patrimonio que no solo sirve para recordar la historia de la que venimos sino también para generar oportunidades en los pueblos de interior para que tengamos un aliciente más añadido para visitar un magnífico rincón de la provincia como es Villahermosa y desde luego que a partir de estos momentos, gracias a estas pinturas, gracias a este hallazgo, tiene un elemento patrimonial del cual sacar pecho e invitar a su visita.